Hola, ¿qué tal superos y superas del mundo? Soy Jeff de Padelgang.com, la mejor tienda de padelsurf. ¿Qué te pasa a ti? Que eso ya lo sabéis. Usted se ve que no está de acuerdo. Y en este nuevo vídeo os voy a enseñar el modelo Starboard Touring Zen, que es la tabla que estoy utilizando desde hace varios meses y la verdad es que estoy encantado con ella y os explico por qué. Bueno, modelos Touring hay muchos en el mercado. Ya sabéis, los modelos Touring son las típicas tablas para hacer travesías, son tablas rápidas y al mismo tiempo son estables también. ¿Por qué? Pues porque tienen un nose de la punta de la tabla bastante puntiaguda, la parte central es bastante ancha y la de atrás también, con lo cual conseguimos lo mejor de cada cosa, velocidad y estabilidad. En este caso vengo a los del modelo Touring, que lo conozco bien, de Starboard porque lo estoy utilizando, ya me habéis visto surfear, me la he llevado a Maldivas también, es con la tabla que suelo hacer travesías. Y es una tabla que me gusta mucho por su rigidez, por la velocidad que tiene, la estabilidad y también por la fabricación de la tabla. Lo que más me gusta, una de las características, es que es una tabla que no lleva pegamento. La mayoría de tablas, en estos cantos de aquí, esto va pegado. Y es de donde suelen morir muchas tablas, se empieza a despegar y pues te toca intentar arreglarla o tirar la tabla a la basura. La ventaja de Starboard es que no lleva pegamento. Es una tabla que ya está soldada, lo funden con calor, entonces es imposible que se despegue por ahí. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que tengas una tabla para muchísimo tiempo y tener la tranquilidad que estés remando y que no vaya a explotar o que no se te vaya deshinchar. Aparte de esto es el modelo Zen. El modelo Zen son tablas que son de una sola capa, pero el acabado es realmente de muy alta calidad y premium. Ya es uno de los últimos modelos que hacen en una sola capa. ¿Puntos a destacar en esta tabla? Pues el diseño. El diseño me encanta, es un diseño de varios colores, chulísimo. Está disponible en dos tamaños, 11,6 por 29 y 12,6 por 30. Yo la mía es 11,6 por 29. Mi recomendación, pesas 80 kilos y quieres hacer travesías o travesías de dos horitas, una horita y media y surfeo con la tabla, 11,6 es más que suficiente. Si eres una persona de más de 90 kilos o quieres hacer travesías muy largas, pues ahí sí que te recomiendo que te cojas la 12,6 por 30 para ir más rápido y para ir más cómodo también. Si vemos la tabla en detalle, la parte de atrás tiene su anilla para poder colocar el leash, la válvula que es entre 15 y 18 P6, ya os digo, 18 P6, eso ya os da la garantía que es una tabla de calidad, un asa para poder sacar la tabla o poder transportarla, un kickpad en Diamond, la verdad es que es muy práctico, el suelo es muy cómodo, una red aquí tenéis para poder llevar lo que queráis, bolsas, mochilas, un asa central para poder transportarla y que ocupa poco, planita, esto está muy bien, estas de tela porque así no te molesta cuando estás remando. Seguimos para adelante, tenemos otra red de transporte aquí para poder llevar lo que queramos y bueno, aquí tenemos donde poner la cámara web, ahí tenemos el accesorio para poder poner tu cámara web. En la parte de atrás de la tabla tiene este pequeño accesorio que esto lo que sirve es que cuando el agua venga reparando por aquí no se quede pegado a la tabla y te ayuda a navegar mejor. Una quilla USBox y el shape de la tabla pues es un shape que es muy plano, lo que ayuda a coger velocidad y para remar y en el nose encontramos una anilla para poder atar la tabla o poder atarla a un barco, lo que queráis. A nivel de accesorios, la tabla viene muy completita, viene con una mochila grande, con asa en la parte de atrás y con ruedas, esto solo lo suelen llevar las tablas premium porque la mochila esto ya vale igual 150-180 euros. Muy práctica, con un bolsillo grande, esta me la llevé a Maldivas, como podéis ver tengo aquí la etiqueta y la verdad es que me resultó muy cómodo tanto para llevar la tabla como para llevar mis pertenencias con un montón de bolsillos, con asas, bueno, puedes llevar la tabla como quieras. Este viene con un hinchador también que no lo tengo, viene con un remo de tres piezas, es el mismo precio de la tabla, sí en el remo que con el remo. Así que os podéis imaginar que el remo es un poco patata, pero os viene bien para poder hacerlo en la mochila o si queréis ver qué tamaño necesitáis para luego cogeros un remo fijo, que es lo que toca con este tipo de tablas. Viene parches de PVC por si pinchas la tabla, una quilla USBox, luego viene con un lish de estos lisos, que van muy bien porque no se enrollan, colorcito azul como la tabla, el accesorio para poder poner en la punta de la tabla, para poder tener la cámara a huevo, poner un accesorio, la herramienta de la válvula para poder apretarla o quitarla, y bueno, un tornillito más, más el remo y el hinchador. Una tabla que es una maravilla, a mí me encanta, navega muy bien, me gusta mucho el tamaño. Treinta lo veo un poquito excesivo en tabla de 11.6, pero esta al ser 29 me encanta cómo va, tanto para remar como para surfear. Son tablas que no sé, son 700 y pico euros y ahora está por 520, 530 hasta el final de existencias. Muy recomendable, así que si estáis buscando una tablita de Turing con una relación calidad-precio increíble, os recomiendo este modelo de Starboard Turing, modelo Zen, a mí me encanta y espero que a vosotros también. Si queréis la tabla, no hace falta que busquéis muy lejos, os pongo el enlace por ahí abajo, y espero que nos veamos pronto y nos vemos en el siguiente vídeo.